Esto es un poco de todo. Este es el Selfie 2 y es un mini drone que como su nombre lo dice, fue diseñado para tomar selfies. Lo interesante es que te lo puedes llevar prácticamente a cualquier lugar a donde te puedes llevar tu celular a tomarte una foto. Y sí, es el primer drone de bolsillo con una cámara de alta definición. Además, es bastante fácil de volarlo ya que lo puedes controlar completamente desde tu smartphone y tiene tres modos diferentes de vuelo para ayudarte a hacerlo lo más fácil posible. Además de esto, el drone también tiene un sistema de estabilización para que tus fotos y videos se vean de la mejor calidad. Por cierto, el periodo de tiempo en el que podías apoyar este proyecto ya se acabó y recaudaron lo suficiente para crearlo, así que ya lo puedes comprar directamente. Y déjame te digo que mientras estaba grabando este video, el producto se encuentra a 20% de descuento, así que si lo quieres comprar, este es el momento para hacerlo. Alrededor de 250 millones de toneladas de plástico entran al mar cada año. Y gran parte de estos son popotes de plástico. Y sí, cada vez más están en uso los popotes reutilizables, aunque ninguno es tan portátil como este llamado Notion. Lo interesante de este producto es que el popote funciona como un brazalete que puedes llevar a cualquier lugar y en cuanto lo necesites simplemente te lo quitas y lo utilizas. Y sí, yo sé lo que estás pensando, seguramente se va a ensuciar de traerlo en tu muñeca todo el tiempo y por eso agregaron una funda con todos los popotes Notion, así que lo puedes utilizar sin estar preocupado de que se ensucie. Además de esto, también incluyen un limpiador para la parte de adentro para que siempre mantengas tu popote lo más limpio posible. Y bueno, actualmente ya recaudaron el doble de lo que pidieron, así que les está yendo bastante bien y si quieres apoyarlos todavía es posible con el enlace en la descripción. Este es el Betjet 3 y es un regulador de temperatura para tu cama que fue diseñado para ayudarte a dormir lo mejor posible. Lo más interesante de este producto es que puedes tener dos al mismo tiempo controlando la temperatura de dos zonas de la cama independientemente. De esta manera no te tienes que preocupar por molestar a tu pareja y puedes simplemente dormir lo más cómodamente posible. Además de esto, el producto es bastante silencioso y la compañía que lo hace ya creó otros dos productos similares que les ha ido bastante bien. Así que no dudo que este, que es la tercera versión, sea la mejor hasta ahora. Y al parecer eso es lo que están prometiendo, ya que dicen que enfría y calienta más rápido que cualquier otro producto de cualquier competidor. De cualquier manera no dudo que haya gente que ama los productos de esta compañía ya que recaudaron 31 veces y medio lo que pidieron, que es alrededor de 882 mil dólares americanos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y no olvides que todos los enlaces a los productos están en la descripción en caso de que alguno te haya interesado.